Estamos ya de regreso con ustedes y nos acompañan ya las tres hermosas candidatas a Cholita Gironenses. En esta ocasión ellas van a presentarse y vamos a conocer un poquito más de ellas. Así que damos la bienvenida a nuestra primera candidata, quien va a hacer su presentación. Ella representa a San Gerardo. Bienvenida. Muy buenas noches, aquí todo público televidente. Queridos inmigrantes, queridos coterráneos residentes en los Estados Unidos, tengo a ustedes muy buenas noches. Mi nombre es Julia Carlota Gishbibadreto, tengo 18 años. Estuve en el Colegio Monseñor Leonidas Proaño del Cantón Giron. Vengo representando muy orgullosamente a la parroquia San Gerardo. Gracias. Gracias Julia. Esta es nuestra primera candidata. La segunda candidata que nos acompaña es de la comunidad de Santa Marianita. Adelante. Buenas noches, licenciada González. Señores televidentes, compañeros, compatriotas que nos ven en el portal de Chiras.net, tengan ustedes muy buenas noches. Mi nombre es María del Cisne Calle Pérez, tengo 19 años de edad. Estoy estudiando en la Universidad Politécnica Salesiana en la Especialidad de Ingeniería en Contabilidad y Auditoría. Y estoy representando muy orgullosamente a mi hermosa comunidad de Santa Marianita. Gracias. Nuestra tercera candidata viene desde el Chorro del Carmen. Bienvenida. Licenciada, buenas noches. Público televidente que nos mira a través de este canal. Mi nombre es Caterina Viviana Merchan Patiño. Tengo 17 años. Estudio en el Colegio Rafael Chico Peñerrera. Curso el tercer año de bachillerato. Y tengo el honor de representar a mi comunidad turística del Chorro del Carmen. Gracias. Gracias a ustedes. Bueno, es muy importante también conocer cuál es la opinión de ellas sobre qué haría en caso de ser cholita jironense. Caterina Merchan, del Chorro del Carmen. ¿Qué harías tú en caso de ser electa cholita jironense? ¿Cuál sería tu proyecto a trabajar? No pretendería cambiar las cosas de un día para el otro. Pero sí dejaría mi mayor esfuerzo en realizar actividades con las autoridades y grupos más vulnerables de mi cantón. Para a su vez, verle crecer. Gracias. Gracias. Ahora nuestra segunda candidata, María del Cisne Calle, de Santa Marianita. ¿Qué crees tú que es importante trabajar si serías cholita jironense? ¿En qué te gustaría enfocar tu actividad? Bueno, creo que mi actividad, y más que todo estoy segura, que sería trabajar con nuestros adultos mayores. Y también, ¿por qué no?, con nuestros niños, ya que ellos son el futuro de nuestro cantón, los que nos van a resaltar y los que nos van a llevar a una ciudad mejor. Gracias. Ahora nuestra tercera candidata, Julia Carlota Quispi, de San Gerardo. Julia, ¿cuál sería tu proyecto para trabajar en caso de ser electa cholita jironense? Yo trataría de trabajar con las autoridades parroquiales en motivos culturales, religiosos, deportivos, y así para tener un mejor futuro para nuestra familia. Gracias. Bueno, finalmente vamos a realizar una invitación también a sus comunidades, a la gente que les va a apoyar para que asistan al evento que va a realizarse de la cholita jironense. Así que, Julia, adelante con tu invitación y también pidiendo el apoyo a tu comunidad, a la gente que asista y esté contigo esa noche tan especial. Bueno, aquí a todos les invito el viernes 18 de marzo a la elección de la cholita jironense en el sindicato de choferes y el baile popular con el trío Los Galanes y con Ceci Narváez. Gracias. María del Cisne, también tu invitación para que te apoyen en esa noche y que asista a la ciudadanía en general. Bueno, quiero hacer una cordial invitación a propios y extraños de nuestro cantón para que disfruten de las festividades que se están realizando y sobre todo, uno especialmente, a la elección de la mujer campesina, nuestra cholita jironense, para disfrutar de ello y estar compartiendo con trío Los Galanes y Ceci Narváez. Gracias. 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 Finalmente, Caterina Merchan, de El Chorro del Carmen, también realiza su invitación y el apoyo de cada uno de ustedes a este evento. Hago una cordial invitación a todo mi pueblo jironense y a todos quienes nos visitan para que participen de las festividades de mi cantón, ya que se celebran 119 años de cantonización y, ¿por qué no?, que nos acompañen el día viernes 18 de marzo, donde se elegirá a la cholita jironense. Gracias. Esta ha sido la presentación y la cordial invitación por parte de las candidatas a la cholita jironense, Julia Carlota Kishpi, de San Gerardo, María del Cisne Calle, de Santa Marianita y Caterina Merchan, de El Chorro del Carmen. Cordialmente invitados y la mejor de las suertes y los éxitos para estas señoritas muy guapas que también han demostrado su inteligencia que es complemento con su belleza. Así que la invitación está hecha y mucha suerte para todos ustedes. Gracias.